Ya, ya, ha salido el sol y comienza un nuevo día Pero me sigo sintiendo muy sad, yeah I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haber recibido tantos puñetazos, yeah I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haber recibido tantos puñetazos, yeah Muchas veces me siento perdido, que no sé ni lo que hago Y como un tarado me perré a gente que solo me hacía daño Yo siempre estuve para ellos, pero ellos para mí no estuvieron Me siento tan solo y roto, que no sé cuánto más podré aguantar Sé que no soy atlas, pero siento que cargo el cielo en mis hombros La ansiedad y la depresión son un horror Son mis demonios, diciéndome que no intentes escapar Que la única constante en esta vida es la tristeza Y que la felicidad solo es pasajera Así como las personas que entran en tu vida Pues ninguna se queda I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haber recibido tantos puñetazos, yeah I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haber recibido tantos puñetazos, yeah Si fuera un Uchiha ya estuviera despertado El manga que yo sharingan, así te la afirmo No sé si la vida es buena o es culera Solo estoy intentando llegar al siguiente día Sin derramar una sola lágrima Aunque es inevitable Siento que estoy a nada De dejarme caer y ponerme a llorar Dime qué hago para volverme a parar Si me siento tan mal que de nuevo Pienso en acabar con mi vida Como cuando iba a la secundaria, yeah I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haberle metido tantos puñetazos, yeah I am a sad boy, ese es mi mood todo el tiempo Yo nunca lloro, pero my heart está más roto Que el espejo de mi baño De haberle metido tantos puñetazos, yeah Eh, eh, eh ного antíro en el rap Yo, Symbiotic Music This is it Yo Yo